¡Suscríbete al canal! Para subir la distribución cárnica es contar con carniceras. Y ustedes son las nuevas carniceras. Ustedes tienen que aprender que la carnicería es lo que va a sacar este país de la crisis. Se lo dice un carnicero que lleva años cortando carne. Ay, dice, nosotros nos han dicho que ustedes que más blandita la tienen todo el barrio. Te dijeron muy mal. Te dijeron muy mal porque yo no la... Eso que dijiste está muy mal. A lo mejor te confundieron y ese comentario te lo dijo la mamá. Mi mamá fue la que me lo dijo. ¿Y tu mamá no lo habrá confundido con tu papá? No, mi amor, mi papá es vegetariano. ¿Ah, tu papá es vegetariano? Sí. ¡Oye! ¿Y esto qué es ahora? ¿Eh? Oye, aquí todo es de primera. Sí, aquí todo es de primera. Pero yo voy a necesitar realmente que usted se tome ese espacio. Porque ¿para qué va a venir a perder el tiempo si usted, para lo que yo tengo en la vidriera, usted ya no tiene dientes? ¡Ay, a ver esto! A mí no hay carne que se me resista. ¿Sí? Pero él tiene que tener cuidado porque comiendo tanta carne, sube el colesterol y te puede dar hasta un paro. ¿Qué es cierto? ¿Un paro? Ajá. ¿Tú te vas a comer carne todos los días? No, 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 no me interrumpa más. A ver, interrogantes. A ver, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué yo puedo hacer con la falda? Lo primero que tienes que hacer es quitarla. ¿La quito? La falda, lo primero que tienes que hacer es quitarla porque debajo de la falda, cuando tú levantas la falda, tienes que coger la falda y levantarla y debajo está la bola. Y debajo está la cañada. Por eso la falda quítala y escoge lo mejor que tenga el corte. ¿Y quitando la falda se puede ver el filete? El filete. Ya es un poquito más complicado porque el filete es un corte pero está bien arribita, arribita. El filete va mucho más arriba. ¡Yo quiero ver el filete! ¿Usted quiere ver filete? Señor mío, usted ya está para que le den picadillo. ¿Entiende? Ya usted para filete, ya usted quedársela con la papilla inclusive. No me interrumpa más que estoy dando la clase. ¿Y qué se puede hacer con la lengua? ¡Ah! ¿Con qué, mi vida? Con la lengua, ¿qué se puede hacer? Con la lengua se pueden hacer muchas cosas. Se puede hacer la lengua estofada. ¡Dígamelo a mí, que yo le digo la lengua! ¡No! Se puede hacer la lengua entomatada. ¡Sí! Se puede hacer la lengua a la vinagreta. ¡No es de la lengua! ¿Eh? Oiga, ¿qué cosa? ¿Esta noche no es el debate presidencial? Está bueno ya, señor. Estamos hablando de una cosa y usted está hablando de otra. Yo tengo una pregunta. Y usted a veces, cuando usted quiere saber si un chorizo está bueno, usted lo sabe nada más de mirarlo o de tocarlo. Yo no soy muy vendedor de chorizo, mi vida. Realmente, el chorizo no es mi plato fuerte. ¿Tú me entiendes? Yo el chorizo más bien no lo vendo. ¿Tú sabes que mi abuela dice que un buen chorizo se sabe con solo mirarlo? ¿A eso saliste tú, a tu abuela? Sí. Abuela choricera debe ser tú también. A ti te viene por la sangre lo de chorizo. Pero yo aquí, lo único que hago es vender chorizo, que es lo que yo hago. Oiga, déjame hacerle una pregunta. Y el tibón... Como tú preguntas, mi mima. Oiga, ¿me esto lo sabe cualquiera lo que es el tibón? Sí. A ver, ¿qué cosa es el tibón? Oiga, ¿eso que está bajo la cámara? No, señor. Ella está hablando del tibón. Tibón está y no es el tibor que es lo que está diciendo usted. ¿Alguna otra pregunta? Vamos. Señor, ¿es verdad que el rabo es bien difícil de ablandar? Mira, niña. Para esa pregunta tienes que ir a otra clase. Eso tiene que ser con un chef. ¿Eh? Permiso. ¿Usted quiere? Hombre. ¿De toda la vida? Sí. Muchacho, yo tengo una olla que a Holanda no viene. ¿Quieren verla? ¡Ay, sí! ¡Follow me! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Ven acá! ¿Ustedes no vinieron aquí a aprender carnicería? ¿Por qué se van? Ay, lo que pasa es que, mire, el señor nos va a aprender, nos va a enseñar. ¿El señor lo va a aprender? Sí, él va a aprender con nosotros. Entonces nos va a enseñar, a mí me va a enseñar particularmente mi plato favorito. El plato favorito. Caballero, carniceras no serán, pero carne tienen para alimentar un central. ¡Qué cosa más grande!